qué tal amigos ahora les voy a enseñar a cortar lo que son curvas en vidrio de color y transparente también a cómo separar el vidrio después de realizar un corte vamos a iniciar ya hemos marcando una curva en nuestro vidrio transparente y con un plumón ahorita en este botesito tengo lo que es este dice sí para humedecer lo que es el cortador con la rulina ese cortador lo pueden encontrar en cualquier ferretería sin ningún problema se moja la rulina recuerden que siempre tiene que estar este lubricada ahí puse dice lo petróleo en el botecito ok entonces vamos a apoyarnos de nuestro dedo medio de esta manera sí y vamos a realizar el corte sin presionar tanto amigos se ha fluido el corte empezamos a ir del inicio nos apoyamos y empezamos a realizar nuestro corte pareciera que estoy haciendo fuerza pero en realidad no estoy haciendo tanta fuerza ok ahí ya quedó el corte bien hecho sin ningún problema ahí ya está ahora con nuestra pinza para abrir el corte nos vamos a apoyar de esta manera aquí con este plumón voy a marcar dónde está la hendidura esa hendidura tiene que coincidir con nuestro vidrio donde realizamos el corte justo ahí lo tenemos que poner presionamos un poco solamente un poco para abrir lo que es el corte pero mire con un tantito que le hace uno se realiza el corte sí es muy fácil en verdad no tenemos ningún problema ahí vamos a hacerlo de si hacemos y marcamos otra curva ahora con ese cortador recuerden que siempre el tornillito tiene que ir hacia enfrente esa es la forma de que el cortador tiene que agarrarse y con nuestro dedo medio nos apoyamos colocamos yo me acomodo de esta forma con las dos manos así es como yo me acomodo realmente pero recuerden no ejercer tanta fuerza si solo es un poco de presión y realizamos nuestro corte sin ningún problema ok ya quedó ahí pues nuevamente tomamos nuestra pinza para abrir el corte si presionamos un poco y después del otro lado ahí ya se abrió un poco el corte del otro lado hacemos nuevamente esa presión y ya quedó perfecto sin ningún problema así nuevamente vamos a realizar otro corte si vamos a hacer varios cortes para que ustedes vean más claramente cómo se realizan nuevamente nos apoyamos con nuestro dedo medio recuerden que siempre la su línea debe de estar hidratada si ahí vamos nuevamente ahí ya quedó el corte amigos nuevamente ya quedó el corte vamos a separar nuevamente con nuestra pinza para abrir el corte si colocamos justo donde está la línea del corte que coincide con la ranura que tiene la pinza presionamos suavemente y ya se abrió el corte se abre muy poco esa parte y después del otro lado hacemos lo mismo y es sabe se abre básicamente muy fácil presionamos un poco ya vieron cómo se abrió ahí está son cortes que quedan realmente limpios si no tienen este rebabas o no están despostillados nada de eso si tienen alguna duda me pueden escribir sin ningún problema yo les contestaré con gusto nuevamente vamos a hacer otro corte estamos realizando la práctica de este corte en curva para obtener mayor confianza espero que ahí se vea mejor en el momento de este demostrarles cómo se hace el corte no inicio cortando yo solamente me apoyo con la otra mano ahí les muestro el corte nuevamente cómo quedó y ahora con nuestras pinzas de pato vamos a realizar el corte si de esta forma no la parte plana siempre va hacia arriba si en uno de mis vídeos ya les había enseñado lo de las pinzas sin las diferentes herramientas si gustan visitar mi canal ahí lo podrán ver como pueden ver aquí estoy mostrando los cortes los cortes coinciden muy bien quedaron limpios realmente este no se despostillaron los cortes salieron muy limpios nuestras piezas coinciden muy bien nuevamente realizamos otro corte si esto es cuestión de práctica amigos hay que practicar es muy importante este la práctica porque así nos damos más confianza nosotros mismos vamos nuevamente con el corte si ahí está perfectamente si nuevamente agarramos nuestras pinzas de pato fíjense cómo las coloco eh la parte plana arriba si como coloco mi mano la parte de abajo si y hago una ligera inclinación hacia abajo y ya queda el vidrio queda el vidrio cortado si la mano siempre tiene que estar apoyada bien ok perfecto ya se pudieron dar cuenta que el corte salió limpio de esa manera amigos hay que hacerlo de esa manera para no lastimarnos ni tener algún accidente si es muy importante eso que les estoy comentando ahora vamos a cortar un vidrio de color si es un poco más largo si voy a hacer también nuevamente curvas si ahí vamos estamos cortando curvas ahorita puras curvas si para soltar un poco la mano si y no estar tan tensos nuevamente abrimos con nuestra pinza esas son pinzas para abrir el corte ahí justo abrió donde le estoy señalando si ahora vamos del otro lado nuevamente colocamos justo en la línea que coincida con la hendidura para que el corte se abra perfectamente se encuentre un corte de un un corte de un extremo con el otro entonces el corte este ya un punto en que se encuentran y se abre perfectamente la línea sin ningún problema si mi vidrio bueno tiene un poco de periódico abajo pegado pero no pasa nada no eh nuevamente voy a realizar otro corte recuerden como se debe tomar el cortador siempre el tornillito viendo hacia enfrente ahí vamos de nuevo si agarro mis pinzas nuevamente para abrir corte si a veces se abre solo todo el vidrio eh con un solo una sola apretada realmente la presión no es mucha ahí se abrió un poco de esa parte si y de este lado ya termino con abrir completamente el corte la presión es ligera amigos acuérdense esa hendidura que marca la pinza siempre tiene que ir hacia el corte ya vieron ya se cortó ya se abrió el corte perdón sin ningún problema si aquí lo importante es no ejercer tanta presión eh con nuestras pinzas ni con nuestro cortador hay que limpiar siempre para que no haya rebaba si no nos lastimamos nuestras manos si ahí le estoy mostrando los cortes ahí quedaron perfectamente bien si coinciden perfectamente no hay ningún problema solo quiero que este que vean que coinciden que no hubo rebabas que no quedó separado ni nada vamos a sacudir un poco y nuevamente vamos a hacer otro corte siempre acuérdense que la rulina tiene que estar lubricada aunque mi cortador ya tiene este lubricante en la parte de adentro ahí vamos eso es perfectamente si vamos a abrir nuevamente con estas pinzas presión no tanto por favor muy poquita solo para dar abertura un poco al vidrio ahí en la línea ustedes van a sentir el momento que se ve esa ligera presión con la pinza se siente ahora de este lado vamos a terminar de abrir con la pinza y se abre completamente quiero que lo vean bien ya vieron es muy fácil en verdad qué pasa que en el primer corte digo perdón ahí donde estoy señalando la primera vez que apretamos con la pinza se abrió hasta hasta donde marcó mi dedo sí y después del otro lado se abre todo y se juntan y es cuando se abre toda la línea sí todo lo que es el corte esas pinzas la verdad son muy prácticas y sirven bastante pero también les voy a enseñar otra forma de de cómo abrir ustedes mismos si no tienen esas pinzas si no tienen ninguna de las dos pinzas les voy a mostrar cómo lo pueden hacer con sus propias manos sin ningún problema sí si no solamente cuentan con el cortador no pasa nada por eso ahora mismo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer ustedes con sus propias manos con mucho cuidado para sólo no lastimarse aquí les estoy mostrando que todos los vidrios coinciden perfectamente sí como podrán ver están los cortes perfectos sin ningún problema sí espero que les esté gustando este vídeo amigos cualquier duda por favor háganmela saber visiten mi canal y este para que vean mis demás vídeos donde muestro los materiales a ocupar hay varios vídeos que tengo y quizás alguno sea de su interés vamos nuevamente realizando otro corte sí y vamos con las manos fíjense con las manos el movimiento que yo hago cómo se juntan sí fíjense los dedos los dedos pulgares como se juntan sí son juntos o sea ahí no se debe haber separación de mano nada más es un ligero apretón hacia abajo no debo de separar mis manos si separo de mis manos me puedo lastimar eso no debo de hacer ok estos siempre deben de permanecer juntos así como lo estoy mostrando por favor para que no se lastimen nuevamente sí cuando es un libro un vidrio más largo se hace un poquito en la parte de abajo así como yo lo hice y después un poco más en la parte del medio ya se abre todo pero sin separar sus manos sí para que no tenga ningún accidente no tenga ningún problema sí eso es muy importante porque si no se hacen eso precisamente se abren las manos jalan y se pueden lastimar entonces se pueden cortar sí no hay que separar las manos solo un poco de presión hacia abajo y ya ahora hoy voy a hacer otro corte nuevamente para que ustedes miren de nuevo como lo realizo como separo el corte como abro el corte con mis manos sin necesidad de unas pinzas pero de esta manera lo tomamos así y presionamos un poquito hacia abajo es un poquito hacia abajo sin separar mis manos para no lastimarme porque si yo hago mucha presión en el momento en que hago mucha presión separo mis manos y qué pasa que me puedo lastimar sí al momento que se realiza el corte está filoso el vidrio ahorita les voy a este a dar una demostración también ahora con un vidrio transparente sí para que se vea más claro aún ahí estoy acomodando mis vidrios de color para que vean que coinciden todos lo que pasa es que ya me hice un poquito bolas en cuanto este cuantos cortes oh ya creo que no ya no me acuerdo cómo va ahí está ahí está como cortamos varias curvas pero miren ahí está y está completo son líneas delgadas la parte de atrás tiene periódico y miren ya quedó quedó completo sí ahí están esa es una línea poco gruesa esta es muy delgada son curvas esta es un poquito más gruesa para que vean ustedes que lo puede hacer con una línea gruesa con una línea delgada no importa el tamaño yo creo que lo que importa es este cómo lo realizan cómo lo ejecutan sí pero sí les pido que tengan mucho cuidado en el momento que quieran abrir el corte con sus manos sí no hay que jalar pero es una presión ligera hacia abajo y ya ahorita por aquí tengo ah no perdón voy a realizar otro corte sí es para que vean que en el momento de cortar no hay presión en mi mano no o sea es la presión es muy ligera lo que pasa es que yo me acomodo con las dos manos así aprendí así me acostumbré así me acomodé sí pero también puede ser con una sola mano se lo estoy mostrando para que ustedes vean puede ser con una sola mano y está bien ahí estoy abriendo con la pinza y está bien no pasa nada eso es periódico ya les había comentado que está en la parte de atrás aquí lo importante yo creo que es la técnica que ustedes agarren cómo se acomode en el momento de de este de tomar su cortador yo ya les di algunas indicaciones cómo lo deben de colocar si gusten visitar mi canal tengo varios videos para que vean ahorita lo que quiero es mostrarles con las manos cómo pueden abrir el corte ahí vamos con un vidrio transparente y ese es un vidrio transparente lo quise poner y hacer esto nuevamente para que con el vidrio vean cómo se colocan las manos no estoy ejecutando fuerza es muy este muy suave realmente simplemente me sirve de apoyo ok miren ahí en el vidrio transparente se ve cómo están mis dedos sí por eso lo hice con ese vidrio transparente para que lo miren mírenlo bien por favor sólo una ligera presión hacia abajo pero no separo mis manos sí por favor si te gustó este video dale like déjame tus comentarios te invito a que te suscribas para que veas para que veas mi demás contenido que yo vaya subiendo sí y a que este visites mi canal y veas mis otros videos que tengo entonces sí amigo me gustaría comentar tener mucho cuidado con eso para no lastimarse por eso hago varios ejemplos varias demostraciones para que ustedes no tengan ningún problema sí ahí abrimos nuevamente chequen mis manos son muy importantes ustedes las chequen entonces me despido amigos de ustedes miren así exactamente y este les mando muchos saludos que estén muy bien en casita déjenme sus comentarios por favor si tienen alguna duda déjenmela yo con gusto les voy a contestar ahí están todos los cortes de los vidrios como podrán ver quedaron limpios sin ningún problema solo que necesitamos es un cortador y vidrio para poder realizar nuestro proyecto o aprender a cortar vidrio hasta luego